No, gasolina no piquen. No, gasolina no piquen. Cómo no piquen ni gasolina, así es. Tiene que tenerlo. Eh, no tiene un red, que eso después hay que hacer. Es el único que da. Yo soy de ahí de la monta. ¡Joder, qué calor! ¡Joder, con calentas! Yo soy de la monta. Qué raro que no ni gasping a biote, eh. Yo voy de la monta. No huele. No huele. Así. No huele. No huele.